Asironda 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 Asirondiña Asirondiña Vamos a dar mella volta Mella volta Vamos a dar A otra mella paso adiante Troca o par Este par Este par Esta trocado Este par Esta trocado Aquel tengo Simón verde Este teno Encarnado Aquel tengo Simón verde Este teno Encarnado Asironda Asirondiña Vámonos Asirondiña Vámonos Asirondiña Asirondiña Vamos a dar mella volta Mella volta Vamos a dar Vamos a dar A otra mella paso adiante Troca o par Este par Teno encarnado Aquel tengo Simón verde Este teno Encarnado Teno Y Teno 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!